Little Angel Español Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más deliciosos soy yo Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más deliciosos soy yo Broc, broc, brócoli Pequeño, lindo, así soy yo Crujiente y sabroso siempre soy Mmm, mmm Broc, broc, brócoli Brillante y súper verde soy Muy pomposo, pruébame y verás Mmm, soy un brócoli No lo creo ¿Ah? Soy jugoso y delicioso Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más deliciosos soy yo ¡Eh! Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más deliciosos soy yo Toh, toh, tomate Rojo, redondo y jugoso soy Estoy en el ketchup, soy muy rico, sí Todo tomate, súper rápido crezco yo En la pasta soy muy sabroso Soy de un tomate Gracias, gracias No, yo soy el más dulce Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Sa, sa, zanahoria Dulce y crujiente soy A los conejos les encanto, sí Sa, sa, zanahoria Roja, naranja, morada también Soy rico y saludable para ti Zanahoria soy No, no es así El maíz es el más rico Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Ma, ma, maíz Comerme divertido es Hago palomitas de maíz Mmm, mmm Ma, ma, maíz Con las manos los puedes comer Ven y prueba, hay para todos Mmm, mmm, soy un maíz Eh, el hongo está aquí Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Oh, oh, hongo soy Suave y esponjoso, sí Soy como un paraguas, pruébame Mmm, mmm Oh, oh, hongo soy En el bosque me encontrarás Ponme en tu pizza y verás Mmm, mmm, un hongo soy Y niños, ¿cuál es un vegetal más rico? ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Yay! ¡Quiero más! Uno es suficiente, cariño Yummy, yummy, yummy Yo quiero un poco más Yummy, yummy Mi barriga Quiero un poco más Yummy, yummy, yummy Yo quiero un poco más Yummy, yummy Mi barriga Quiero un poco más Yummy, yummy ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere algo rico ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero caramelos ¡Yummy, yummy, yummy! Mi barriga quiere caramelos ¡Rico! ¡Más, más! ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiere un poco más ¡Zed! Glup, glup, la gaseosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más Glup, glup, la gaseosa está deliciosa Yummy, yummy, mi barriga quiere un poco más Mmm, burbujeante ¡Más! Ouch, 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 yo no me siento bien Ouch, ouch, mi barriga no se siente bien Ouch, 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 yo no me siento bien Ouch, ouch, mi barriga no quiere comer ¡Mi barriguita me duele! ¡Mau! Oh, bebé, si comes muchas golosinas te va a doler la barriguita Necesitas algo más saludable Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis Aprendamos a comer cosas saludables Las frutas y vegetales no te causan auchis No más comida chatarra, bebé No, no Yum, yum, yummy, yum, quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar Yum, yum, yummy, yum, quiero unos snacks Y los caramelos por aquí deben estar señor doble unos snacks Y los caramelos por aquí decidí ¡Iri, je, je, jaja! ¡Iri, je, jaja! ¡Limonada! He, 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 he! ¡Limonada! Ok, el cartel está listo Se ve genial Nuestro puesto de limonada es hermoso Ahora tenemos que hacer la limonada ¡Limonada! ¡Allá vamos! Un limón listo para exprimir Mira, bebé Juan se coloca aquí Y con mi mano aprieto el limón Haremos limonada para nuestro puesto, sí Está bien, bebé Juan Creo que tenemos suficiente jugo de limón ¡Mira! ¡Genial! Ahora agregamos agua y hielos Ya exprimimos, ahora echemos los hielitos Cuando hace calor, agua fría es lo mejor Trabajamos juntos con cuidado y con amor Hacemos limonada para nuestro puesto, sí Está ácida, ¿no? ¿Estás bien, bebé Juan? La limonada no está lista aún, bebé Juan Tenemos que agregar un ingrediente importante Ahora está ácida, pero eso cambiará Un poco de azúcar y el sabor mejorará Cuidado con la sal, eso no se debe echar Dulce limonada para nuestro puesto, sí ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Sí! ¡Nuestra limonada es dulce y fresca! ¡Te gustó, bebé Juan! La limonada está lista, ahora tenemos que llevar todo impuesto Llegó la hora de sacar la limonada Hay que sujetarla con nuestras dos manos Cuidado con ese limón y el hielo que resbala Resbalarse con los vasos no se siente bien Limonada, fresca limonada, dulce y deliciosa Limonada, limonada fresca Casi nos olvidamos, la casa de dinero Limonada casera, dulce y deliciosa, no se arrepentirá Salió fuerte el sol y hace mucho calor Una limonada me haría sentir mejor Lo hicieron genial, orgullosos hay que estar Su limonada es la mejor que hay por acá Su limonada es la mejor que hay por acá ¡Mmm! ¡Está muy rica! ¡Buen trabajo, niños! ¡Oh, cierto! ¡Perdón! ¡Hey, miren! ¡Más clientes! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! El camión de helado se está pasando, el camión de helado se está pasando Vamos todos juntos a probarlos, a comer helado ¡Sí! Escuchen la bocina del camión de helados, escuchen la bocina del camión de helados Su música anuncia cuando está pasando a través de helados ¡Sí! Tantos sabores cual probamos, tantos sabores cual probamos Fresa, menta, vainilla o mango, a comer helado Chocolate con galletas, fresas, mango y frambuesas Helado de menta con cereza o tal vez un sabor sorpresa ¡Espera, espera, espera! ¡Aún no han visto nada! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Esto es increíble! ¡Ve a mi máquina mezcladora mágica! Somos los sabores, buenos días señores Mira cuantos colores, hay muy buenas opciones Aprieta los botones y ve aparecer un iris de sabores ¡Mmm! Helados, helados, fresa con mango Helados, helados, sacude tus manos Helados, helados y alza bien tus brazos Queremos más helado ¡Mmm! Nos gusta la fresa y a ti también Un poco de cereza y chocolate Naranja y frambuesa o todo al revés Son muy ricos sabores Chispas de fresa y de vainilla Pedazos, pedazos de galleta y de gomitas Pasta de cereza y planta en pastillas Y resalta una gran sonrisa Mientras mejoramos nuestros helados De muchos colores lo llenamos Muy divertidos y felices estamos decorando los helados Rojo, verde o morado Blanco, amarillo o rosado Celeste, naranja o dorado Algo iris de helados ¡Muchos colores! ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Verde, sí Verde para mí Verde, sí Verde para mí Bien, encuentra una fruta verde Déjame el resto a mí Esta manzana es verde Un rico jugo verde solo para ti ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Azul, sí Azul para mí Azul, sí Azul para mí Bien, encuentra una fruta azul Lo mezclaré para ti Estos arándanos son azules ¡Uh! 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 ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito Es rojo, amarillo, verde o azul Haré un jugo especial para ti Rojo, sí Rojo para mí Rojo, sí Rojo para mí Bien, busca una buena fruta roja Te haré un buen jugo rojo Estas fresas son... Rojas Un rico jugo rojo solo para ti ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito Es rojo, amarillo, verde o azul Haré un jugo especial para ti ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Amarillo, sí, amarillo para mí Amarillo, sí, amarillo para mí Bien, busca una fruta amarilla Para que mamá lo mezcle ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El plátano es amarillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Un jugo amarillo solo para ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito Esto es rojo, amarillo, verde o azul ¡Ja, ja, ja! Naranja, sí, naranja para mí Naranja, sí, naranja para mí Bien, busca una fruta naranja Para que papá lo mezcle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta naranja es naranja Ahora todos tenemos nuestro color Ahora todos tenemos nuestro color ¡Oh! Y sabemos los colores ¡Oh! 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 ¡Queremos más! ¡Ja, ja, ja! ¡Es suficiente, niños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tu-tu-ru-tu-ru! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tu-tu-ru-tu-ru! ¡Ricos dulces voy a comer! ¡Quiero más que ricos son! ¡Niami! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tu tun-tu-tu-ru! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tu tun-tu-tu-ru! ¡Tú-tu-tu-tu! ¡Pastelitos comeré! ¡Quiero más que ricos son! ¡Tan deliciosos! Mmmmm! ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡Mir! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Sí! Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Gaseosa voy a beber Quiero más que ricas es ¿Burbujantes? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujuu! ¡Auch! 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 Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Me duele la barriga ¡Auch! 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 Me siento raro ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele la barriga ¡Auch! ¡Auch! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Oh niños, comieron demasiadas corosinas y dulces Ahora te duele la barriga Necesitan algo sano Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Sano y rico vamos a comer No más dolores vamos a tener No más comida chatarra para ustedes Nunca más Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Alimentos saludables vamos a comer Sano es para ti y para mí Vengan Delicioso Si un bocadillo quieres tomar tus manos tienes que lavar Tus manos lava antes de comer Muy bien Tus manos lava antes de comer Muy bien Luego de jugar tus manos hay que lavar Tus manos lava antes de comer Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Mis manos lavo antes de comer Muy bien Luego de jugar mis manos voy a lavar Mis manos lavo antes de comer Muy bien Si un bocadillo quieres tomar tus manos tienes que lavar Tus manos lava después de jugar Muy bien Tus manos lava después de jugar Muy bien Muy bien Si tú quieres jugar tus manos hay que lavar Tus manos lava después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de jugar Muy bien Mis manos lavo después de jugar Muy bien Si quiero jugar mis manos tengo que lavar Mis manos lavo después de jugar Muy bien Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar Tus manos lavan luego de estornudar Muy bien, tus manos lavan luego de estornudar Muy bien, luego de estornudar Tus manos hay que lavar Tus manos lavan luego de estornudar Muy bien, mis manos lavan luego de estornudar Muy bien, mis manos lavan luego de estornudar Muy bien, luego de estornudar Mis manos tengo que lavar Mis manos lavan luego de estornudar Muy bien Si un bocadillo quieres tomar, tus manos tienes que lavar Tus manos lavan luego de pintar Muy bien Tus manos lavan luego de pintar Muy bien Luego de pintar, tus manos hay que lavar Tus manos lavan luego de pintar Muy bien, mis manos lavan luego de pintar Muy bien, mis manos lavan luego de pintar Muy bien, luego de pintar mis manos tengo que lavar Mis manos lavan luego de pintar Muy bien, muy bien ¡Mamá! ¡Ya va, ya va! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Si comes saludable, estarás bien No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita, ouch, ouch Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Bebé Juan, ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves Mucho mejor ¡Oh, hombre! Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita, ouch, ouch ¡Mami! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Alabarse bien las manos Y el dolor se irá No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita, ouch, ouch ¡Mami! ¡Oh, yo sé lo que sucede! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien Mmm, pretzels frescos Vamos a probarlos ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este pretzel Dale un mordisco Crunch, crunch, ¡oh! Crujiente y rico es ¡Oh! Miren, chicos Miren esa máquina de limonada ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este refresco ¡Qué delicioso es! ¡Cluck, cluck, cluck! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Mami, qué es eso! ¡Hola! Prueben nuestros sabores del mar A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este camarón ¡Qué delicioso es! ¡Niam, ñam, ah! Sabe un poco a mal ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este taco ¡Qué delicioso es! ¡Crunch, crunch, achachau! ¡Oh, qué picante es! Papi, prueba esto ¡Oh, cariño! Bebe esto ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo A comer, tú y yo Vamos a probar Prueba este helado ¡Qué delicioso es! ¡Niam, ñam! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, a comer, tú y yo! ¡Sí! 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 Vamos a jugar Pero atentos, escuchen Será genial Pero hay que cortarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Despacito te hará mal Escucha por favor Despacito te hará mal Oh, me duele la barriga A mí también Por eso, deben hacer caso y escuchar Vamos a jugar Pero atentos, escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Este desorden hay que limpiar Escuchen por favor Vamos todos a limpiar ¡Oh! ¡Sí! ¡Horra! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! Ahora vamos a lavarnos ¡Oh! Vamos a jugar Vamos a jugar Pero atentos, escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más A divertirnos A divertirnos Pero atención Hay que lavarse muy muy bien Escuchen Escuchen por favor Escuchen por favor Hacer Pillarse Bien Mucho mejor No más gérmenes Hora de ir a la cama ¡Sí! Vamos a jugar Vamos a jugar Pero atentos, escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más Nos divertiremos más A divertirnos Pero atención Todo, todo hay que ordenar Escuchen por favor Y dulces sueños tendrán Vamos a jugar Vamos a jugar Pero atentos, escuchen Será genial Pero hay que portarse bien Si hacemos caso Nos divertiremos más Aquí en el supermercado Hay comida gorda quiere Ricas frutas y vegetales Quieres mujeres Yo creo yo ¿Pueden encontrar los vegetales? ¡Sí! ¡Wow! Es rico y muy verde Y parece un arbolito Es muy bueno para mí Si saben lo que es Traiganlo aquí ¡Lo sabemos! ¡Es brócoli! ¡Correcto! ¡Sí! Aquí en el supermercado Hay comida gorda quiere Ricas frutas y vegetales Es mi turno Yo, yo, yo Adivinen la fruta Rica roja o verde Es redonda y brillante Es redonda y brillante Crece en un árbol Si saben lo que es Traiganla aquí ¡Es una manzana! No es una pera No es una pera ¡Mmm! No es una pera ¡Mmm! Aquí en el supermercado hay comida gorda que Ricas frutas y vegetales quiero tenerlos yo, yo, yo ¿Listos chicos? Esta fruta es redonda, rica y muy saludable Le exprimimos para hacer jugo Si saben lo que es, traigala aquí ¡Es una naranja! Esta es una sandía Aquí en el supermercado hay comida gorda que Ricas frutas y vegetales mi turno de elegir yo, yo, yo Adivina el vegetal Esta es naranja pero crece bajo tierra Los conejos la aman, si saben lo que es, traigala aquí Los conejos aman las zanahorias ¡Ja! Ricas zanahorias, eso es ¡Sí! Aquí en el supermercado hay comida gorda que Ricas frutas y vegetales amamos ayudar ¡Sí, sí, sí! ¿Listos chicos? Esta huele muy fuerte Hasta nos hace llorar Nos hace más fuertes Si saben lo que es, traigala aquí Son cebollas ¡Correcto! Aquí en el supermercado hay comida gorda que Ricas frutas y vegetales amamos ¡Muy bien! ¡Yo quiero ir a cocinar! ¡Prime! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! 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 ¿Quién quiere intentarlo? ¡Ja! ¡Bierre de agua! ¡Ja! 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 Ven niñera a jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar ¡Ven, niñera! ¡Ven a jugar! ¡No puedes atraparme! ¡Toma esto! ¿Niños? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡Es mejor jugar conmigo! Y dejar de hacer desastres ¡Juguetes! ¡Miren, miren! ¡Vamos, niños! ¡Hagamos un castillo de arena! ¡Ven, niñera, a jugar! ¡Todos juntos es genial! ¡Todo el día a jugar! ¡Ven, niñera! ¡Ven a jugar! ¡Niños! ¡Por favor, paren! ¡Están haciendo mucho desorden! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡Es mejor jugar conmigo! ¡Y dejar de hacer desastres! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Hora de merendar! ¡Ven, niñera, a jugar! ¡Todos juntos es genial! ¡Todo el día a jugar! ¡Ven, niñera, ven, niñera, ven a jugar! ¡Oh! ¡Lo puedo agarrar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡A jugar sin ensuciar! ¡Escuchen, por favor, amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jugo! ¡Ven, niñera, a jugar! ¡Todos juntos es genial! ¡Todo el día a jugar! ¡Ven, niñera, ven a jugar! ¡Oh, no! ¡Miren! La niñera está triste ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Si limpiamos en equipo Es más fácil, ya verás Seamos buenos y ayudemos Si ordenamos todo Juntitos Niñera, perdónanos ¡Oh, qué dulces! ¡Gracias! Ven, niñera, a jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Y el desorden ya no está ¡Mira, mira! ¡Helado! 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 En el parque Muchos sabores Para probar ¡Helado! ¡Helado! En el parque ¡Helado! 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 De muchos sabores ¡Helado! 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 Es un queso y es salado ¡Helado! 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 Es un queso y es salado ¡Nyum, nyum! ¡Queso! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Jijiji! Cierra tus ojos y adivina ¡Adivina! 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 Cierra tus ojos y adivina ¡Qué sabor es! ¡Ew! ¡Esto es tan... ¡Mmm! ¡Agrio! Es una fruta muy, muy agria Muy, muy agria Muy, muy agria Es una fruta muy, muy agria ¡Nyum, nyum! ¡Nyum, nyum! ¡Fruta! Cierra tus ojos y adivina ¡Adivina! 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 Cierra tus ojos y adivina ¡Qué sabor es! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Dulce! ¡Es una galleta dulce! ¡Galleta dulce! ¡Galleta dulce! ¡Galleta dulce! ¡Es una galleta dulce! ¡Nyum, nyum! ¡Galletas! Cierra tus ojos y adivina ¡Adivina! 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 Cierra tus ojos y adivina ¡Qué sabor es! ¡Esto es tan... ¡Agrio! ¡Es una fruta muy, muy agria! ¡Muy, muy agria! ¡Muy, muy agria! ¡Es una fruta muy, muy agria! ¡Nyum, nyum! ¡Fruta! ¡Qué comida tan sabrosa! ¡Tan sabrosa! ¡Tan sabrosa! ¡Muchos sabores probamos! ¡Todos juntos! ¡Qué divertido es descubrir! ¡Descubrir! ¡Descubrir! ¡Qué divertido es descubrir! ¡Todos juntos! ¡Contemos todos juntos! ¡Contando todo el tiempo! ¡Un, dos, tres! ¡Me encanta contar juntos! ¡Contar espacios y cantas conmigo! ¡Hola chicos! ¡Vamos a jugar con crayolas! ¿Cuántas ven? ¡Oh! ¡Mmm! 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 Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! Es crocante, ñam, 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 crocante, ñam, 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 abre, abre, a ver qué hay ¡Es sabroso! ¡Pruébalo! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! Es saludable, ñam, 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 sabroso, ñam, 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 abre, abre, a ver qué hay ¡Tú puedes! ¡Prueba así! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! Es divertido, ñam, 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 saludable, ñam, 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 abre, abre, a ver qué hay ¡Más dulce, ñam, 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 abre, a ver qué hay ¡Vamos a comer, ñam, 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 a comer, ñam, 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 abre, a ver qué hay ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Quién quiere armar un castillo de arena? Constructores de castillos de arena, alistémonos para construir Pónganse un buen sombrero y bloqueador, bloqueador Y zapatos luego, y zapatos luego, sí señor, sí señor Bueno, constructores, ahora elijan sus herramientas Hay baldes, palas y moldes de distintas formas y colores Pez morado Sangrejo naranja Juan, tú tienes un pulpo verde Con sus baldes, con sus baldes A excavar, a excavar Un castillo grande, un castillo grande Hay que armar, hay que armar Constructores, primero tenemos que elegir un buen lugar para armar el castillo No debería estar lejos del mar porque necesitamos agua Pero también debe estar lejos de la corriente Para que nuestro castillo esté a salvo Ese es un perfecto lugar para armar nuestro castillo de arena, Juan ¡Bien hecho! Arena y agua, arena y agua Hay que llevar, hay que llevar Y una torre alta, una torre alta Armarás, armarás ¡Tarán! ¿Ven niños? No mojen la arena primero Si no tendrán una montaña de arena ¿Quieren intentarlo de nuevo? ¡Sí! Hacemos torres, hacemos torres Y paredes, y paredes Y nos divertimos construyendo torres Con ustedes, con ustedes Sus torres se ven geniales Hagamos más y terminemos nuestro gran castillo ¡Sí! 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 Hacemos torres, hacemos torres Y paredes, y paredes Y nos divertimos construyendo torres Con ustedes, con ustedes Pegajosos, arenosos En la playa, en la playa Hagamos una foto, hagamos una foto Con la cámara, con la cámara ¡Ajá! ¡Digan sí! ¿Dijeron sí? Creo que estoy hambriento luego de construir tanto